Se está produciendo un desplazamiento de vuelos hacia Puerto Madryn porque el aeropuerto de Trial no va a estar operativo. Es sintáctico, pero que quede claro esto. Se van a realizar, se están reparando, se hacen reparaciones en la pista de aterrizaje, repavimentado de la misma, se cambia el balizamiento, se amplían calles de rodaje y se está ampliando la plataforma comercial. Realmente las obras en general, sobre todo principalmente la de la pista, son muy importantes, son todas muy importantes. Esto en cuanto a facilitar las condiciones para dar la posibilidad de que haya más vuelos, pero esto implica un mejorado en el grip, en el aterrizaje, en el grip de la pista, y bueno, y condiciones, ah, me olvidaba, también va a estar funcionando el ILS que ya ha sido instalado y está pendiente para cuando se terminen las obras ya va a estar habilitado. El vuelo va a Puerto Madryn, esto que quiere decir que la persona, ya sea cuando toma el vuelo o cuando llega, llega a la ciudad de Puerto Madryn y a donde vaya después, corre por su cuenta. Va a haber un servicio de transfer que es el mismo que está en el aeropuerto habitualmente, que esta vez va a operar al revés, desde Trelew al aeropuerto de Puerto Madryn y del aeropuerto de Puerto Madryn a la ciudad de Trelew. Pero tal costo va a correr por cuenta de los interesados, de los pasajeros, por lo menos en lo que conocemos hasta ahora y de parte de London Supply. ¿Saben cuánto tiempo va a volver a operar el aeropuerto? El tiempo estimado es 45 días, desde pasado mañana 15 hasta el 2 de abril. Yo creo personalmente que una semana, unos 10 días más puede llegar a extenderse. Siempre surgen algún tipo de inconvenientes en el camino.